¡Hola, mis estudiantes! Ahora es tiempo de practicar nuestro vocabulario. Nuestro vocabulario del día de hoy es... Memory Games. Chucky, ¿tú sabes qué es un Memory Games? Vamos a ver, Chucky, te voy a mostrar. Bueno, aquí hay que recordar dónde está el par de cada palabra. Así que vamos a jugar tú y yo, Chucky, y de paso vamos a repasar de esta manera estas frases para que nuestros estudiantes sigan aprendiéndolo. Muy bien, Chucky, ¿quién va a ganar el día de hoy? ¡Ya lo veremos! Muy bien, comencemos, Chucky, tú vas a comenzar. Elige dos números. Ok. Número nueve. Take pictures. Número tres. Put out fire. Oh, no, that's wrong. Ahora, it's my turn. Número dos. Take pictures. Número nueve. No. Yeah, point for me. Take pictures. Ok, voy a continuar jugando entonces. Número siete. Fix teeth. Número ten. Oh, no. I'm fired. That's wrong. Muy bien, Chucky, it's your turn. Número tres. Put out fires. And number ten. Oh, yeah. Put out fire. Point for you, Chucky. Great. Sigues jugando. Ok. Hmm. Number twelve. Help people. Hmm. Number one. Cook spaghetti. Oh. No. Muy bien, it's my turn. Number eleven. Teach children. Number four. Teach children. Yeah, point for me. Ok, voy a seguir jugando. Number twelve. Help people. Number eight. Oh, no. Cook spaghetti. No, that's wrong. Es tu turno, Chucky. Ok. Number one. Cook spaghetti. And number eight. Wow, very good. Cook spaghetti. Point for you, Chucky. Yeah. Seguimos jugando, Chucky. Hmm. Number fourteen. Fly planes. And number five. Wow, fly planes. Yeah, point for you. Yeah. Sigues jugando, Chucky. Number twelve. Help people. And number six. Wow, help people. Yeah, point for you. Y sigues jugando, Chucky. Number seven. Fixed teeth. And number thirteen. Fixed teeth. Yeah, Chucky, me ganaste. Muy bien. Estás estudiando mucho, igual que todos mis estudiantes. Vamos un poco a repasar esta palabra, Chucky, para seguir reforzando este vocabulary. Yes, you can repeat after me, okay? Okay. Cook spaghetti. Cook spaghetti. Take pictures. Take pictures. Put out fires. Put out fires. Teach children. Teach children. Fly planes. Fly planes. Help people. Help people. Fix teeth. Fix teeth. Very good. Great, Chucky. Muy bien. Entonces, hay que seguir repasando todas estas palabras nuevas para poder hacer bien nuestras oraciones. Muy bien. Remember, practice, practice at home. Every day. Goodbye, my students. Goodbye. Bye. Bye. Bye.